Gracias Padre, te honramos ¿Quién vino a adorar a Cristo en este lugar? ¿Cuántos son adoradores en este lugar? Aleluya, yo no sé de ti Pero yo vengo a alabar a Cristo Yo vengo a alabar a Cristo El que vive, el que reina ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos reunidos por un solo motivo Alabando tu nombre, buscando más de ti Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama Queremos ver tu gloria, visítanos Señor Con ese fuego quema El que de gozo me llena Ese es el fuego que invade Mi corazón Con ese fuego quema El que de gozo me llena El poder de tu Espíritu Tu venga a este lugar Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Estamos reunidos con un solo motivo Alabando tu nombre, buscando más de ti Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama Queremos ver tu gloria, visítanos Señor Con ese fuego quema Con ese fuego quema El que de gozo me llena Ese es el fuego que invade Mi corazón Con ese fuego que quema El que de gozo me llena El que de gozo me llena Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Una vez más Estamos reunidos con un solo motivo Alabando tu nombre, buscando más de ti Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama Queremos ver tu gloria, visítanos Señor Con ese fuego que quema El que de gozo me llena Ese es el fuego que invade Mi corazón Con ese fuego que quema El que de gozo me llena Que el poder de tu Espíritu Venga a este lugar Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Aleluya Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego, que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego, Señor queremos fuego Señor queremos fuego, que tu fuego consuma mi corazón Gracias, Señor